Música Me pensaba que yo no, que yo no podía lograr A la mujer maravilla los días de gira solía invitar Y para juntar paladín y enfrentarse contra los poderes del mal En el cuartel de los superamigos lo llamaba Superman Super, 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 superman Super, 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 superman Super, 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 superman Super, 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 superman Besaba de todo, que todo podía lograr A la mujer maravilla los días de gira solía invitar Y para juntar paladín y enfrentarse contra los poderes del mal En el cuartel de los superamigos lo llamaba Superman Super, 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 superman Super, 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 superman Super, 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 superman Super, 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 superman Super, 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 superman Y desde hace mucho tiempo estabas esperando Hola, 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 hola de los que mandan Repiola trae su calzón con mucho estilo con mucho brón Repiola, trae su mambo, toda la banda que la toca Repiola trae su calzón con mucho estilo como muestro Que más, que más Refiola Refiola dijo, como la banda, como la ola de los que manda Refiola trae su canción, como yo y loco, como yo y loco Refiola que está en su mambo, toda la banda que está tocando Refiola trae su canción, como yo y loco, como yo y loco Muévela, 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 muévela Muévela, 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 muévela Muévela, 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 muévela Muévela, 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 muévela El André Jove Music ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? Porque jugaste con fuego y dolor, debiste haber dicho todo acabó Se terminó y ya no es tu amor Dime quién fue ese ladrón que robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Re viola Quisiera que te tengo aquí en mis brazos Pienso que fue ayer que te besé Yo sé que ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas días que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Y hoy me guardaré tu recuerdo divino ¿Qué es lo poco que parece? Mucho me he quitado Todas las estrellas que bajé solo fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Quisiera que te tengo aquí en mis brazos Quisiera que te tengo aquí en mis brazos Quisiera que te tengo aquí en mis brazos Todas las estrellas que te tengo aquí en mis brazos Todas las estrellas que bajé solo fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y porque tus besos se me acumularon Y porque tus besos se me acumularon Y porque tus besos se me acumularon Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Y nunca más le de tu amor A un extraño corazón A un extraño corazón ¡Reh! 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 Música ¿Dónde está tu corazón? Al su amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Y nunca más le des tu amor A un extraño corazón Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Re, viola Tú me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que es de amor Y que toda la noche es tu amor interior Ves, todo ha quedado puro en la habitación Tu fuego, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste amor? Tú me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas Y que regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que es de amor Y que toda la noche es tu amor interior Ves, todo ha quedado puro en la habitación Tu fuego, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Ay, qué rico mi niña! Esto pa' que lo goce Esto es la cumbia ¡Cumbia! Re, viola Tú te creías de la alta Que lindo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansias A donde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro, yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo, y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender Que la sociedad no impide, y nuestros hijos también Tú te creías de la alta, que lindo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansias, a donde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro, yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo, y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender Que la sociedad no impide, y nuestros hijos también Tú me despreciaste por otro, yo sin saber que mal te quería Oración y sin saber que mal te quería, pero también te lo sentí Y no te quería, no te quería, no te quería, no te quería Re afin de ser que mal te quería, no te quería Caminando por las calles, estoy firmando sin parar Soy un loco delirante que no para de curar Una mirada enloquecida, sin destino ni lugar Ya no quiero estimularme, pero no puedo parar Cuando me busco para el baile una chica quiero arrancar No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan Voy a hacer reloj, y no quiero parar Para el baile, me loco de verdad Fumador, reloj con la ciudad No me importa lo que digan, lo que digan los demás Fumador, reloj con la ciudad No me importa lo que digan, lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Caminando por las calles, estoy firmando sin parar Soy un loco delirante que no para de curar Una mirada enloquecida, sin destino ni lugar Ya no quiero estimularme, pero no puedo parar Cuando me busco para el baile una chica quiero arrancar No me importa lo que digan, lo que digan los demás Fumador, reloj con la ciudad No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan los demás Fumador, reloj con la ciudad No me importa lo que digan, lo que digan los demás Refiola Música Mi estrella calumbre a la madrugada Mi estrella calumbre a la madrugada Alúmbrame el camino Para ponerme a encontrar Mi estrella calumbre a la madrugada Mi estrella calumbre a la madrugada Alúmbrame el camino Para ponerme a encontrar Para decirle Para comprarle Para decirle Para comprarle Y ahora copia La Argentina Para Colombia Y para México Sabor, sabor Una, una Y ahora Mi estrella que alumbra a la madruga Mi estrella que alumbra a la madruga Alúmbrame el camino Para poderme encontrar Mi estrella que alumbra a la madruga Mi estrella que alumbra a la madruga Alúmbrame el camino Para poderme encontrar Para decirle Para comprarle Para decirle Para comprarle Para comprarle Mi estrella que alumbra a la madruga El otro día me dijiste que me quieres Mira como eres Tu banda es camarada mío Y quiere que te esperes Para que tú y él se separen tu final Para que hacerte mal Te quiere un chingo Te quiere la del resto de su vida Y tú aquí en la movida Tú sabes bien que me gusta Soñar no es malo Espero aquel día Para estar en un paro Sabes muy bien Que llevamos un tiempo Y yo escondiendo lo que siento No creo que tú sientas Algo diferente Siempre estás tú en mi mente ¿Qué tal si lo enfrentamos los dos? Digan lo que digan Que tú eres más que mi amiga Así pudieras Hacerlo todo Lo que has querido siempre Es señalme lo que sientes Sin saber No querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin besar Sin objetivo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo Sin saber No querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin besar Sin objetivo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo No encuentro la manera De explicar lo que siento La vieja de mi compa Está bien buena Y me arrepiento Sin saber Me enamoré De ella Una chica sexual Y muy bella Sin querer Me dio correspondencia No me la quito de encima Es ruineza Al mirarla Me cauta con sus ojos Es prohibido Y lo sabemos los dos Nunca me imaginé Terminar de esta manera Vencido Sonando Con una tocha Que era Y mi copa Lo siento Te lo juro Pero esta decisión Pa'l corazón Es un futuro ¿Qué voy a hacer? La quiero a la brava También a veces Siento que lleva La chingada Pero sin modo Será lo que Dios diga Me acerque hace unos días Solamente era mi amiga Sin saber Sin querer Yo me enamoré De una hermosa Y bonita mujer Sin besar Yo te digo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo Sin saber Sin querer Yo me enamoré De una hermosa Y bonita mujer Sin besar Yo te digo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo Hola Hola ¿Se puede? Sin saber Sin querer Yo me enamoré De una hermosa Y bonita mujer Sin besar Sin besar Yo te digo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo Sin saber Sin querer Yo me enamoré De una hermosa Y bonita mujer Sin besar Sin besar Sin besar Yo te digo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decirlo a mi amigo Bla, Bla, Blajua La la la, baje de amor El Adrián Music Vamos, vamos a bailar, que la junia está bailando, la negrita y el negrito y la otra están bailando La mujer dice, no la siguen inventando, el suelo está llorando, el azul está llorando Todo el mundo va gritando, que el baño que está bailando, que el baño que está bailando Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que la junia está bailando, la negrita y el negrito y la otra están bailando La mujer dice, no la siguen inventando, que el baño que está bailando El Adrián Music Vamos, vamos a bailar, que la junia está bailando, la negrita y el negrito y la otra están bailando La mujer dice, no la siguen inventando, que el baño que está bailando La viola que está bailando, que la junia está bailando, la noticia y el negrito y el reto y el negrito y el beso ha bailado Y ola ¡Gracias!